La cuarta palabra de Jesús está en San Mateo, en el capítulo 27. Jesús está desesperado, Jesús está desangrando, Jesús está muriendo, y no hay nadie que solamente María, y María está allí llorando con la cabeza, no puede hacer nada. María, su madre, no puede hacer nada, y Jesús mira a la derecha y ve a aquel ladrón que se ha convertido. Mira a la izquierda y ve a aquel que le insulta, y ve a los soldados que le insultan, y la gente crucifícalo y mátalo, y Jesús está desesperado, como hombre, como hombre. Claro que es Dios y podía hacer un milagro, pero ahora está sufriendo como hombre. Ahora está sufriendo en la carne como tú. Es la cuarta palabra, es una palabra muy triste, de desesperación. Y es una palabra que nosotros usamos muchísimas veces. Mira ahora los tornados que hay por Atlanta, Georgia, y vemos tornados por aquí, y vemos huracanes por aquí quizá en verano, y veremos huracanes por Centroamérica, y por las islas, y por cerca de Cancún, a veces por allí, y vienen terremotos por Acapulco, y huracanes, y siempre sufren los pobres, y a veces hay un huracán cada cuatro o cinco meses. Ha habido un tornado cada tres o cuatro meses en alguna región, y la gente dice, oye, 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 ¿por qué me has abandonado? Ya no sé dónde ir. Y cuando esa madre que está muy bien de salud, nos dicen en el pecho, tienes cáncer y hay que quitarte este pecho, ¿y ahora para qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué tengo que estar con quimioterapia? Ahora este cáncer, este tumor, yo no quería esto. O ese hombre que ahora tiene un ataque al corazón, ya no puede trabajar como antes, o la cintura que está bien amolada, ¿verdad? Y dice, ¿y ahora por qué? ¿Y por qué yo? O el divorcio, ¿y ahora por qué yo? O el hijo que se queda sin padre, y ya no puede llamar padre, y ya, 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 ¿y por qué me has abandonado? Y el negocio va mal, y te encuentras sin trabajo, y viene la muerte por primera vez en tu casa. Yo me acuerdo en mi familia, hace un tiempecito, mi papá se me fue, y yo nunca había visto la experiencia de una muerte en mi propia casa. Es muy fácil predicar de la muerte, es muy fácil predicar a la otra gente en los funerales, y ahí alégrate porque está vivo, está en el cielo. Sí, pero cuando te tocan a tu padre, al hombre que te dio la vida, al hombre que tú tienes como un ídolo, al hombre que te da la dirección, las directrices, y que puedes fiarte de él porque te ama, cuando pierdes a tu padre, ¿en qué te crees tú? Y ahora te encuentras que parece que eres un hombre sin una pierna. Te falta tu padre, y no sabes a dónde ir, y tienes un problema, ¿y de quién fiarte? Yo qué sé, no te puedes fiar de nadie hoy, papá y mamá sí, pero los demás no sabes. Y he visto esposos que han matado a sus esposas, esposas que han herido y se han fugado y se han huido de sus esposos. He visto hijos y hermanos que por un trozo de tierra se han matado, han ido a la corte. He visto hermanos que se odian, he visto esposos que se odian, he visto hijos que odian a sus padres, he visto hermanos que no se pueden tragar. Pero nunca he visto de una madre, a no ser que sea loca, que rechace a su hijo, a no ser que sea loca, o a un padre que sea loco. Un padre más, una muchacha de 15 años, le pide un consejo y sabe que tu papá te va a dar un buen consejo porque te ama, eres su carne. Y pierdes a tu padre, ya te falta algo. Y pierdes a tu madre, ya te falta algo. Y si pierdes a tu padre y a tu madre, no sabes quién te ama. Sí, te dicen que sí, te prometen y te juran. Mamá, papá. Y entonces Jesús dice, ya todo el mundo me ha abandonado. Y levanta los ojos al cielo y con un grito bien, bien lógico, dice, ¿por qué me has abandonado? Oye, pues para que aprendas tú y yo de Jesús, alguna vez hay que levantar los ojos a Diosito y decirle, oye, padrecito, Diosito, creador mío, no me abandones en estos momentos del hospital, en estos momentos de cáncer, de tumor, o que me han quitado el buen nombre o la buena fama. No me abandones, Jesús. No me abandones, Jesús. Ahora se lo dices de rodillas. Jesús, cuando esté en crisis, en problemas, no me abandones. Gracias. Gracias.